Hola familia, hola Sala Naranja, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una narración de un cuento de unos amigos muy especiales. Vamos a ver de qué se trata. Un ratoncito sale de la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Dos ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Tres ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Este cuento trata sobre estos tres ratoncitos blancos que aprovechando que el gato se encontraba durmiendo, decidieron salir a dar un paseo. La, 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 la... Cuando de repente se encontraron con tres latas de pintura. Una roja, una amarilla y una azul. Y a ellos tres se les ocurrió una genial idea. El primer ratoncito dijo, yo me voy a lanzar hacia el balde de color rojo. Y miren lo que pasó. Quedó todo de color rojo. El segundo ratoncito se zambulló al balde de pintura de color amarillo. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Y al salir quedó todo de color amarillo. Y el tercer ratoncito, para no ser menos, se zambulló al balde de color azul. ¡Uf! Y se convirtió en un ratoncito todo de color azul. Los tres se miraron y dijeron, ¡uy! ¡Qué divertido! Pero el ratoncito de color rojo le dijo al ratoncito de color amarillo, yo quiero tener tu color. Entonces, ¿qué hizo? Se lanzó hacia el balde de color amarillo. Bueno, y vamos a ver qué pasó. No van a poder creer lo que pasó. Al salir el ratoncito de color rojo, quedó de color naranja. Se miraron los ratoncitos. Y el ratoncito de color amarillo miró al ratoncito de color azul y le dijo, yo quiero tener tu color. Entonces, se lanzó hacia el balde de color azul. ¡Uf! Y vamos a ver qué pasó. ¡Salió de color verde! Y el ratoncito azul dijo, ¡guau! ¡Qué buen juego este! Y saltó al balde de color rojo. Y salió, salió, ¡de color violeta! Y se miraron todos felices y contentos porque ya no eran ratoncitos de color blanco, sino eran ratoncitos de colores. Y decidieron regresar a su casa porque el gato ya estaba cerca. Volvieron muy felices. Tres ratoncitos vuelven a la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Dos ratoncitos vuelven a la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Un ratoncito vuelve a la cueva, mueven el hocico y juegan a la rueda. Y colorín colorado, este cuento de mi amigo los ratoncitos se ha terminado. ¡Qué lindo cuento de mis amigos los ratoncitos! Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y los extraño un montón. ¡Chau!